El gobierno del estado ha hecho un gran labor. Este día es con beneplácito hacer el banderazo a las unidades 2010, 2011, 2012 para modernizar el transporte público. Me permite presentar las autoridades que hoy nos acompañan en este presidio. Al contador Ramiro Ramos Aguilas, subsecretario de Transporte en Tamaulipas. Al contador público Antonio Ortiz Orozco, representante de la presidencia municipal de Tampico y legislador del Comité de Transporte. Al licenciado Jorge Luna Loña, representante municipal de Altamira y regidor de la Comisión de Transporte. Y es un gusto también presentar al ingeniero Héctor Morales Rodríguez, delegado de Transporte Público en la zona conurbada. A nuestro señor gobernador que este evento sea posible el día de hoy. Quiero agradecer también a todos los concesionarios y personalidades de la sociedad público en general de aquí de la zona conurbada que hoy nos acompaña. A nuestros operadores que están allá atrás con sus unidades nuevas. Gracias por ese esfuerzo que están realizando para lograr este cambio. Estos hechos son gracias a las nuevas disposiciones y organización que estamos logrando. Hace unos momentos acabamos de inaugurar la delegación de transporte en la zona conurbada. Cuenta con unas instalaciones más grandes, más adecuadas para poder darle el servicio adecuado tanto a concesionarios como a usuarios en cuestiones de trámites y del quehacer diario en cuestiones de transporte público. En esta la zona podemos llevar a cabo próximamente capacitaciones para ofertar un mejor servicio en el día a día de llevar a las personas a sus destinos. El día de hoy voy a ceder la palabra al contador público Ramiro Ramos Salinas quien va a dar el banderazo de esta pequeña muestra que tenemos de las unidades que se han cambiado, se han modernizado, que es una pequeña parte de esa cuestión de la mejora del transporte público que es capacitación, mejora en el servicio y unidades más adecuadas. Contador. Muchas gracias delegado. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En especial a los presidentes de los comités municipales de transporte de Tampico, Medio y Altamira, a los compañeros regidores síndicos, a los jefes de la oficina fiscal, a todos los compañeros que me acompañan en especial, pero en especial a todos ustedes porque nosotros estamos cumpliendo las instrucciones del señor gobernador, el ingeniero Gidio Torrecantú, que por mi conducto les manda un afectuoso saludo y les reitera el compromiso de hacer un Tamaulipas más fuerte para todos. Nosotros estamos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que preside y dirige el ingeniero Mero de la Garza, Tamez, y en donde está muy claro el compromiso de que el transporte público sea un tema de calidad de vida y de competitividad. Por ello nos hemos puesto tres metas a cumplir y dos indicadores para este año. Y la primera meta es tener a un operador de transporte público atento, uniformado y que espere a que la gente cuando se suba al transporte público se siente sobre todo en los camiones urbanos para evitar accidentes. Es un reclamo, es una petición que nos han dicho en muchos lugares de Tamaulipas y por ello vamos a empezar el 8 de agosto con los cursos de capacitación y yo sé que voy a contar con el apoyo de mis amigos, los presidentes municipales que nos han reiterado su apoyo y lo vimos ahora en la Expo Transporte que hicimos el día 2 y 3 de junio. La segunda meta es que todo el transporte público esté limpio, que esté en buenas condiciones, por ello vamos a empezar la revista documental que de hecho ya iniciamos y la mecánica en próximas semanas para que todas las unidades de transporte público de la zona conurbada cumplan con lo que dice la ley de transporte. Ustedes saben que un millón de personas utiliza el transporte público en Tamaulipas y más de la mitad está aquí en la zona conurbada Tampito, Madre de Altamuta. Ese tamaño es el compromiso y la fuerza que tiene el transporte público en esta zona sur del estado. Y el otro compromiso es que nos organicemos como empresas por rutas. ¿Para qué como empresas? Para que podamos compartir el recaudo que hay en una ruta, para que tengamos una capacidad de compra mejor, para que podamos tener una solidez financiera en cada uno de los concesionarios para ir a la renovación de unidades. Afortunadamente la zona conurbada, Tampito, Madre de Altamira, es de las mejores en cuanto a la renovación de unidades. Y bueno, una muestra está en el esfuerzo que aquí están haciendo los compañeros taxistas que han comprado de sus propios recursos, unidades 2010, 2011 y 2012, que ahorita vamos a arrancar. Quiero decirles y recordarles que la Ley de Transporte Público de Tampito es la más exigente de todos los estados de la República. Nosotros, en la ley está estipulado que los taxis de sitio deben de tener no más de cuatro años de antigüedad, es decir, 2008 en adelante. Y por ello yo quiero reconocerles a los concesionarios que están aquí y a muchos que no pudieron venir porque andan trabajando, el esfuerzo de comprar una unidad nueva. Por primera vez el gobernador, el ingeniero Gillo Torre Cancú, ha destinado el recurso de la revista mecánica documental de 150 pesos para que vaya a fondo Tamaulipas para empezar con la renovación de unidades de aquellos compañeros que por alguna razón no han entrado en esta modernización. Y los dos indicadores que hace rato les dije que tenemos que cumplir y que quiero que a todos nos quede claro. El primero es que la gente no camine más de tres cuadras para tomar el transporte público y eso tiene que ver con la cuestión de la cobertura y la reorganización de rutas de transporte público. Y la segunda es que la gente no espere más de diez minutos para tomar el transporte público y eso tiene que ver con que las amas de casa tengan la certeza de que si ven pasar un transporte público en un determinado tiempo, no mayor a diez minutos, tengan la certeza de que lo puedan tomar para que lleguen a tiempo a su cita con el médico, los muchachos a su entrada de clase o el trabajador a llegar a tiempo a la empresa donde elabora. Estos son los compromisos muy claros para este año que tenemos en el transporte público. No vamos a dejar de innovar, de escucharlos, como he escuchado a muchos de ustedes que me hacen propuestas de cambio del transporte público y una muestra de ida, como dijo el delegado Héctor Morales, que ya tenemos una oficina amplia, digna para ustedes, donde pueden hacer todos los trámites del transporte público para que ya no tengan que ir a Ciudad Victoria. Ya no gasten ni tiempo, dinero ni en Ciudad Victoria, ya todos lo pueden hacer aquí, con el apoyo también de los trámites que hemos recibido de todas las oficinas fiscales, de los tres municipios, para que se hagan los trámites y los pagos en forma rápida y adecuada. Estamos haciendo y cumpliendo con lo que dice el ingeniero Egidio Torrejano. Hacer de Tamaulipos un estado fuerte para todos, y en especial la zona conurbada, un estado y un municipio, y esta zona conurbada, un ejemplo en todo Tamaulipos. Por su atención y por su presencia, muchas gracias. 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 ¡Vamos!